Y sí, pues se soltó llorando, ¿verdad? Que se sentía muy desesperado y eso, o sea, pero... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Pues le digo ya de ahí, las pláticas fueron siempre muy amenas, muy diferentes, pero ahorita nos damos cuenta que pues no estaba bien. La familia del ex Garibaldi sí habría notado algunas señales de alarma que indicaban que Ortiz sufría de una profunda depresión. Así lo revela su hermana Olga, quien además comentó que le recomendaron buscar ayuda profesional. Sí, 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 estaba triste. El diario decía que no poder ver a su hijo, eso le causaba mucho dolor. Olga también dio a conocer si Javier se encontraba tomando un tratamiento con algún psiquiatra. Fue una cosa que le sugerimos en un... nosotros hacíamos chats familiares un domingo. Así mismo dejó saber que tuvo una plática con Ortiz, donde le confesó sus padecimientos. Me dijo, pues yo ando muy mal. ¿Por qué, Javi? ¿Qué pasó? Dice, es que me siento muy, muy desesperado. Ella, muy sorprendida, solo le recomendó que asistiera a un especialista en ese campo. Y ya como que le convencimos de que fuera a ver a un médico, un psiquiatra, un neurólogo, que ellos le podían recetar. ¿Pero sabe si realmente buscó al psiquiatra que le recomendaron? Bueno, que yo sepa, sí. Sí, porque mi hija iba a estar al tanto. Olga confirmó que Javier empezó a tratarse, pero con un neurólogo. Creo que le iban a hacer hasta un encefalograma y así ver, para que no, para que el doctor viera que no, que no había, no fue psiquiatra, fue un neurólogo. Otro foco de alerta fue el increíble bajo de peso por el que sufrió Javier Ortiz. Pero sí me dijo, oye, oye mamá, si veo a mi tío muy delgado. Olga cree que ese estado de ánimo que llevaba a Ortiz se llegó a agravar por la pandemia, haciendo que Javier colapsara. Él me lo dijo, esta es la nueva realidad, esta es la nueva vida. Tengo que poner los pies sobre la tierra y las cosas van a ser así de ahora en adelante. Digo, pues sí, Javier, como un ser humano normal. Sobre la herencia que manejaba Javier también comentó. Pasan de moda, ¿verdad? Y tienen que buscar otra forma de manutención. Él tuvo mucho dinero. Un tema del cual también habló fue el terrible accidente que dejó grandes secuelas en su querido hermano. El accidente fue muy, fue un parte agua.